Elon Musk ya es finalmente el dueño de Twitter, total y completamente real, noticia de última hora, ahora ya no es ninguna mentira, ningún fake, ningún rumor Elon Musk se ha convertido en el nuevo dueño de esta plataforma, miren, aquí mismo nos dicen Tras meses de muchísima polémica y un conflicto legal de por medio, Elon Musk ya es oficialmente el nuevo dueño de Twitter Su primera decisión ejecutiva ha sido despedir al antiguo CEO de la red social Miren, esto es una excelente noticia, Elon Musk lo que hizo apenas llegó fue despedir a muchos de estos empleados Progress, muchos de estos empleados Wokes Que tomaron decisiones políticas e ideológicas, total y completamente arbitrarias, decisiones que de hecho favorecían irónicamente al partido demócrata Claramente Twitter tenía un sesgo evidente, lógico, congruente a favor de los demócratas Un sesgo bastante notorio, bastante incluso me atrevería a decir descarado Recordemos que esta gente prácticamente, mientras, miren, lo que sucede es muy simple Los demócratas o las personas Progress básicamente, ellos pueden agarrar, mentir, manipular, amenazar, denigrar, decir noticias falsas Pueden hacerlo libre y abiertamente En cambio, uff, apenas una persona del otro bando dice algo medianamente cuestionable Y ni siquiera te digo así de fuerte como lo que ellos hacen Sino que medianamente cuestionable Su cuenta está suspendida Recordemos que Twitter es una red social donde está Nicolás Maduro Donde durante mucho tiempo, no sé si siguen, pero estaban los ayatolás O sea, esta gente de Irán total y completamente loca Donde hay cárteles, donde hay auténticos mafiosos Ah, pero el presidente de los Estados Unidos o el expresidente no puede estar allí Increíble, las cosas con Twitter Pero esta es la situación que tiene esta plataforma Que por cierto, ¿quieres saber qué sucedió? ¿Sabes cuál fue la persona que despidió o que sacó a Trump de Twitter? Esta mujer, Villaja Gade Una indio estadounidense que encabezó la suspensión de la cuenta de Twitter de Donald Trump Ella fue la encargada de expulsar a Trump de la plataforma Adivina ahora quién fue la persona expulsada Ella Elon Musk despide al CEO de Twitter y a la jefa de políticas, Vijaya Gade Total y completamente real, chicos Esta mujer está fuera de Twitter Tanto creían Ellos se la pasaban expulsando Se la pasaban sacando personas Despidiéndolos Prácticamente eliminándolos Baneándolos de las redes sociales Y ahora los baneados han sido ellos Miren, esta mujer Villaja Gade Era la directora legal y la responsable de la censura en Twitter Estuvo detrás de la decisión de suspender a Donald Trump En abril, durante una reunión en Twitter Sobre la compra de Musk Lloró por lo que venía Hoy, Elon la despidió ¡Bum! ¡Fuera! ¡Listo! Despedida Punto Una de las primeras decisiones fue despedirla a ella Y de hecho hay algunos cuantos Hay una imagen bastante interesante Miren, imágenes muy duros En la que podemos ver a Villaja Gade La directora de la política legal de Twitter La que tomó la decisión de suspender permanentemente la cuenta de Trump Minutos antes de ser despedida Miren, aquí está ella Aquí está Elon Musk hablando Y aquí está ella Hola Elizabeth, ¿qué tal? Aquí está esta mujer acá, ¿vale? ¿La ven? ¿La pueden notar? Bueno, esta mujer está aquí viendo a Elon Musk poquito antes de su despido Y ella al parecer ya sabía lo que se venía Miren su rostro Miren este rostro de preocupación Las ojeras que tenía Sabía y era total y completamente consciente De lo que venía Y así terminó siendo La despidieron La echaron Le dijeron hasta la vista, baby Y miren Hay varios memes circulando actualmente en internet Muy interesantes Como por ejemplo Este Elon Musk y Trump Yendo a comprar al McDonald's Y Recibiendo sus refrescos y hamburguesas Por parte del ex CEO de Twitter Que ya ha sido despedido Este sujeto yo recuerdo haber visto por ahí alguna entrevista hace un tiempo Hace unos cuantos meses O uno o dos años si no me equivoco Donde él hablaba de su visión de la libertad de expresión Y él prácticamente era una persona que no cree en la libertad de expresión Y lo decía abiertamente O sea, imagínense nada más Este tipo Por cierto Hay una cosa muy interesante Ahora esta persona prácticamente está literalmente divulgando una fake news Porque tú entras a su cuenta de Twitter ¿Y qué dice aquí? CEO De Twitter Pero esto es falso Ella no es CEO de Twitter A él ya lo despidieron A él ya lo echaron Entonces Ella no es más CEO de esta plataforma Ella no es más CEO de esta compañía Y aún así Aquí sigue diciéndolo A ver, obviamente A ver Lo acaban de despedir apenas en la noche Estás viendo este video en la mañanita tarde de tu país Pero él fue despedido apenas en la noche de ayer Entonces seguramente está tomándose un tiempo para procesarlo todo ¿No? Para procesar su despido Sobre todo porque A ver Primero corrieron los rumores de que Elon Musk quería despedir al 75% de los empleados ¿No? Y luego estas personas salieron como que a calmar y decir No, no van a haber despidos masivos No crean que va a suceder ¡Pum! Elon Musk llega minutos después de tomar el poder en Twitter ¡Minutos! Despida a todas estas personas Cinco ejecutivos creo que fueron los que echaron ¿Eh? Pero grandes ejecutivos Hablamos de personas sumamente importantes dentro de la plataforma A las cuales Elon Musk echó También si no me equivoco Recuerdo haber leído información Que todo parece indicar que Elon Musk Habría encargado el código fuente de Twitter A las personas de Tesla y de SpaceX Para que checaran bien varios de los detalles Quiere que ellos analicen toda la basura oculta dentro de Twitter La cual te aseguro que es mucha Estoy total y completamente convencido de que Twitter está plagada Y llena de muchas basuras Y que es un monstruo Mucho mas grande del que siquiera podemos llegar a imaginar Ahora Quiero que veamos aquí algunas cuantas cosas Aquí hay un meme Que compartió Wall Street Wolverine Que dice prácticamente esto ¿No? Diciéndoselo a todos los Antiguos Ejecutivos de Twitter Que están siendo despedidos Prácticamente este es el mensajito Que ellos te ponían cuando te baneaban de la plataforma Pero está cambiado Dice Hola Tu trabajo ha sido concluido Por repetidas violaciones a la primera enmienda Que es la de la libertad de expresión Que podemos ver en nuestra constitución Por favor limpia tu escritorio Y recoge tus cosas inmediatamente Gracias El jefe de Twitter Elon Musk Tal como lo oyes Y a ver Quería buscar algo rápidamente Que me parece importante Interesante Elon Musk agarra Y justo ligeramente pone esto El pájaro Prácticamente ya está libre Twitter es libre finalmente Chicos Twitter Después de tanto tiempo Está libre De esta gente Ahora Había ocurrido una información La cual de una vez te digo que es falsa De un supuesto comunicado O mensaje De Donald Trump Diciendo que el lunes Volvió a la red social Esto es falso Este mensaje jamás existió A ver Yo ya lo he comentado En múltiples ocasiones No es que Elon Musk No quiera Sino que básicamente El propio Trump Dijo Que él no regresaría A Twitter Yo he dicho Que desde mi punto de vista Él no regresará Hasta 2024 Hasta antes de las elecciones Presidenciales Porque obviamente Él acaba de tener Su propia plataforma Él tiene su red social Y él Le interesa Impulsar Su propia red social ¿Y cuál es el chiste De esa red social Si Trump Ya se pasa a Twitter ¿Cuál es el sentido? Ninguna Entonces claramente Trump Por eso es que Lo que hará Es quedarse En su red social Por lo menos De aquí a las elecciones Por lo menos De aquí a las elecciones Presidenciales Ahora ¿Qué podremos Seguir diciendo chicos? Esto no es todo Obviamente Para aclarar una cosa Algunas compañías Se pusieron en contra De Elon Musk Y dijeron lo siguiente A ver Elon Musk envió Un comunicado Y dijo Esto no va a ser El patio del recreo No va a ser un lugar Donde la gente Va a poder decir Y amenazar Como ustedes creen O como suele decir Los medios de comunicación Va a ser un lugar Con ciertas reglas Que se van a tener Que cumplir Donde nadie Va a poder Obviamente Violar la ley Como muchos aseguran Que va a suceder En Twitter No se va a poder subir Todo tipo de cosas Incluso Quieren controlar El tema del no por El cual es un tema Muy preocupante Dentro de Twitter Que está plagado de eso Ahora Un detalle Tras este rumor De que Trump Iba a volver Que ya te digo yo Que es falso Muchas compañías Amenazaron a Twitter De que si volvía Trump Iban a dejar De meter su publicidad Dentro de la plataforma Esto es literal Sucedió Así que de una vez Te lo digo No es tan simple No es tan fácil Tiene su grado De complejidad Yo creo que no veremos A Trump Hasta el 2024 Allí Va Ahora Eh Que más nos falta Ah bueno Sabemos Que según Business Insider Eh De Bloomberg Eh Elon Musk Está planeando Dar marcha atrás A los Vans Vitalicios Lo que pasa Es que claro Los Vans Vitalicios Tenían una motivación Política Ideológica Obviamente Los Moss Agarra y dice Oye Si todas estas personas Muchos de ellos Fueron baneados Injustamente A la plataforma ¿Por qué Yo Eh Voy a tener que Seguir respetando esto Vamos A desbanearlos Y ya después Si ellos siguen Incumpliendo Otras normas Como compartir Y distribuir No por Dentro de Twitter Pues claramente Ahí sí que paden Las consecuencias Pero ojo Elon Musk Que yo sepa Y que yo recuerde Es una persona Que no cree En los Vans Vitalicios Él de hecho Ha dicho en alguna ocasión Que él cree En los Vans Temporales Y bueno Pues me imagino Que por ahí Irá la cosa Pero sí chicos Finalmente Todo se ha concretado Aquí mismo Nos dicen Estos artículos Elon Musk Completa la compra De Twitter Y despide Altos ejecutivos De la compañía Total y completamente Real Aquí aparece Con el Lavabo No sé si recuerdas Que recientemente Sacamos esta noticia Increíble ¿No? 44 mil millones De dólares El CEO El director ejecutivo Despedido O sea Muchas personas Fueron echadas De la plataforma Él mismo dice aquí Que no es por ganar dinero Recordemos que El objetivo de Elon Musk Es crear X Que es como una especie De WeChat occidental Es una especie De red social O de aplicación Que sea una mega aplicación Que sea un todo en uno Digamos que a través de X Tú podrás realizar Múltiples pagos Servicios Podrás incluso Quizás tenga una especie De Uber Quizás también tenga Una especie de Uber Eats De app de comida Quizás también tenga Pues te digo Para pagar tus servicios La luz El agua El internet O sea Yo creo que Más o menos Por allí irá También quizás Tenga una especie De Whatsapp Su propio Whatsapp Por eso te digo Es un WeChat Occidental Lo que quiere crear Elon Musk Quizás también Tenga su propio Amazon Dentro Integrado Todo dentro De una propia Aplicación ¿Vale? Me parece interesante Muy interesante Todo esto Y pues este es el objetivo Final que tienen Elon Musk Con la plataforma Si ustedes me preguntan Me parece muy interesante Todo lo que está ocurriendo Todo lo que está sucediendo Y yo creo que el futuro Que le espera Twitter Es bastante Pero bastante interesante Chicos Y bueno Espero que hayan disfrutado De este video Espero que hayan Disfrutado de esta noticia Elon Musk Finalmente dueño de Twitter Aquí mismo te dicen Una novela Que parecía no tener fin Claro Es que Lo que sucede Es lo siguiente Elon Musk Se da cuenta De que Twitter Está plagado de bots Esto es una realidad Twitter es mucho más pequeño De lo que la gente cree De lo que la gente piensa O sea Esto es algo real Vamos a ver Cuál es la verdadera cantidad De bots Que están dentro De la plataforma Pero yo puedo asegurar Que es muchísima Yo puedo asegurar Que es fácilmente El 20 20-30% De los usuarios Según Twitter Es menos del 5 Pero yo no me creo eso Yo no me creo Que sea menos del 5% Y ojo Y otro porcentaje Son los usuarios Inactivos Dentro de Twitter Yo tengo muchos amigos Conocidos de la vida real Con cuenta de Twitter Inactiva Que no han usado En años En 5 6 7 8 Años Tan como lo oyes Pero bueno Chicos Espero que hayan disfrutado De hacer este video Elon Musk Ha llegado a Twitter Y que tiemble La progresía Que tiemblen Y lloren Los progres Porque se les acabó El juego Chicos Ahora Ha llegado Nuestro turno Damas y caballeros Nos vemos En la próxima Casi Conocimiento Y De